¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes. ¡No! 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 ¡ STOP! ¡Cósmicamente insignificante! ¡Barrejos! ¡Iniciada! ¡Todo por completo! ¡Siento que me asesinato! ¡La lucha acaba todo! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡A tope! ¡Lo está viendo, ¿eh? ¡Me fortalezco! ¡Te unirá a los enemigos detestados! ¡Ven acá! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!